Estoy con el Magister Marcelo Capello, Vicepresidente del Giralde Fundación Mediterránea y lo invité para que nos cuente cómo es su visión de la trifulca de la economía argentina. Esa sería la idea. Marcelo, un gusto tenerte acá como siempre. ¿Cómo te va Rubén? Bueno, sobre la economía argentina, tenemos nuevo ministro, superministro y ahora también tenemos un viceministro que es economista, porque el ministro de Economía no es economista. No es mala la elección. Rubinstein es una persona, me parece, con experiencia en la profesión y en el sector público y si nos guiamos por lo que escribía antes de ser funcionario, bastante centrado. Sí, pero después pidió disculpas por lo que dijo. Sí, y hay que ver también cómo actúa en la función pública y qué margen de acción le dan. Pero no es una mala incorporación. Por lo que uno ve hasta ahora, de los dos grandes problemas de la macro, que es déficit fiscal, emisión de dinero e inflación, por un lado, y escasez de reservas, escasez de dólares en el Banco Central, por el otro, y todo lo sé por lo cual eso lleva, están encarando más por el lado de la reducción del déficit fiscal. Las medidas conocidas apuntan más al déficit fiscal. Concretamente están anunciando un recorte por 0,3% del PIB. No es un gran recorte, pero con eso, más ese adelanto de ganancias que quieren implementar para las empresas grandes, o sea que adelantar parte del impuesto del año que viene para este año, haciendo números hoy, me parece que con eso podrían llegar a cumplir con el déficit que le prometieron al Fondo Monetario, que es 2,5% del PIB. O sea, la mitad del ajuste vía del gasto, la otra mitad con más presión tributaria. No es un gran ajuste en el gasto, pero combinado con el aumento de impuestos, que es una nueva suda de la presión tributaria para este año, les podría alcanzar. Pero perdóname la interrupción, Marcelo. Subir la presión tributaria es un sacrilegio de lesa majestad. Por supuesto. Como vos no lo mencionaste, yo te lo menciono. Es decir, seguimos cargando las tintas sobre la actividad privada. Se ajusta. Es decir, acá lo que dijo Ricardo López Murphy cuando lo echaron. Es decir, bajarle el sueldo del 10% a los empleados públicos. Acá hay funcionarios que ganan más de 500 mil pesos por mes. Un disparate. Yo diría que hay algunos sectores del sector público que se acercan a un millón. Bueno, peor todavía. Bueno, de eso no hubo nada. Bueno, nada. O sea, de gasto político, nada. Parte del ajuste del gasto es las tarifas, que en definitiva es para el sector privado. Digamos que pagamos más car las tarifas. No hay nada por el lado del gasto político. Sí aparecieron algunos ajustes en educación, en salud, que seguramente ahí Cristina inicialmente se habrá opuesto, pero habrá tenido que ceder. Pero de nuevo, la mayor parte del ajuste viene por el lado de los impuestos y de las tarifas que vamos a pagar los privados. Digo, quizás con eso cumplan con el tema del fondo del 2,5%. Para recomponer reservas del Banco Central hasta ahora hubo anuncios, pero no hay nada concreto. Y además, si se concretara, es adelantos de exportaciones o nuevos endeudamientos. O sea, no están tratando de solucionar el problema de las reservas y del CEPO, haciendo lo que en algún momento se va a tener que hacer, pero quizás eso ya quede para el próximo gobierno, que es subir el tipo de cambio oficial. La devaluación. Exactamente, del peso. Escribir el tipo de cambio oficial. ¿Por qué digo que eso va a terminar ocurriendo? Porque cuando ya está con algún atraso el dólar, el actual dólar oficial está 25% debajo del promedio de los últimos 20 años. Eso ya te indica que está bajo. En algún momento se ajusta. Lo quieren evitar ellos hacer el ajuste, consiguiendo reservas a través del endeudamiento, de adelantos de exportaciones. Porque es cierto que ese ajuste inicial del tipo de cambio te genera en los primeros dos meses más inflación, caída del salario real y del consumo, y ellos no quieren pagar ese costo. Pero les queda un año de gobierno hasta las pasas. Sí, pero en el anterior gobierno de Cristina tiraron varios meses así, cuando ya no daba más el tipo de cambio, consiguiendo plata de los chinos, más o menos lo que quieren hacer ahora, conseguir dólares prestados, adelantados. Un año te diría que no es tanto. La otra vez tiraron más que un año con el atraso. Lo que sí, inicialmente tenían más reservas que ahora. No sé si van a aguantar. Pero la inicial estrategia es tirar por el lado de los reservas, tratar de tirar con endeudamiento, con adelantos y hacer algún ajuste fiscal like para ver si aguantan sin un ajuste grande hasta las elecciones del año que viene. Para el nuevo gobierno lo más probable es que, comparado con el 2015, supongamos que gana la oposición, comparado con el 2015, de nuevo creo que va a enfrentar atraso cambiario si Massa se sale con la suya con este plan. Atraso cambiario para el que entra y con tarifas no tan atrasadas como en el 2015 porque algo están subiendo ahora. Eso pensando ya para la herencia. Ahora, te pregunto porque vos sos el que sabés. Hemos dicho muchas veces en esta mesa que para que vengan las inversiones a la Argentina hay dos factores fundamentales. Es decir, reducción del déficit fiscal y reducción de la presión tributaria y una profunda reforma laboral. Y una justicia que funcione bien. Agregale eso también. A grandes rasgos es eso. Pero yo desde que empezó este gobierno y desde que vos me invitas todos los años tres o cuatro veces, te vengo diciendo, este tipo de política económica, esta y la del 2003 al 2015, seguro que a largo plazo fracasa. Seguro que a largo plazo fracasa. El tema es cuándo empieza a andar mal, si llega al próximo gobierno a hacer un gran ajuste. Pero de entrada eso no es viable. También te debo haber dicho, lo que hizo Macri en el 2015, tiene posibilidades de que le vaya bien, si lo hacen bien, pero no lo tiene asegurado. De hecho, no terminó bien. Pero por lo menos tiene posibilidades ese tipo de estrategia que le vaya bien. En la de ahora no tiene ninguna posibilidad de entrada que le vaya bien. Ese tipo de estrategia de gran déficit fiscal, emisión monetaria, subir la presión tributaria, malas instituciones, justicia, que están siempre tratando de carcomer las bases de la justicia. Eso a la economía no la va a hacer funcionar nunca a largo plazo, nunca. Que puede haber un veranito de un año, dos, tres, como le ocurrió entre el 2003 y el 2011, donde subió la actividad a los salarios, gracias a la soja cara y todo lo que ya sabemos, eso se da, pero no, a largo plazo eso no funciona. Entonces vos me decís, bueno, quizás un año más puedan tirar sin una crisis grande y dejarle el paquete de la herencia al que sigue y quizás lo logren. Pero también tienen una probabilidad de que no, que antes, que yo no sé si es madura el 50%, de que le explote la bomba a ellos antes o que tengan que resolverlo los que siguen. Si le explota la bomba, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? El tema es que se había una bomba con un gobierno ya poco creíble en lo político y con una tasa de pobreza que ya hoy es del 37%, quizás hoy un poco más del 37%, pero la última medición es 37% de la población, quizás hoy ya esté más cerca del 40%, y si llega a haber una devaluación fuerte del peso, la pobreza se va arriba del 40% rápidamente. ¿Se está incrementando la desocupación? No, hasta las últimas mediciones venía bajando. Venía bajando la desocupación. Porque había subido, por supuesto, con la pandemia, ¿cierto? Pero ya se recuperó la producción de los meses previos a la pandemia. Es como que estamos más vale ya apuntando a recuperar la producción que había en el 2018. Ustedes habían desarrollado hace no sé cuántos años un excelentísimo plan para el desarrollo de las economías regionales, me acuerdo, y basándose en eso, empezar a hacer despegar la economía del país. Y me pregunto, ¿ahora están haciendo algo parecido? Ese plan era para desarrollar sobre todo las exportaciones, y cuando en Argentina hablas de exportaciones son las economías regionales, porque ¿dónde tiene ventajas Argentina para exportar? En la agroindustria, y eso es regiones. En la Ciudad de Buenos Aires no hay nada de agroindustria. Es todo Córdoba, Santa Fe, y cada provincia tiene alguna producción exportable. Por supuesto que ahora, en lo que se está preparando para el 2023 casi, que sería el 2024, para diciembre del 23 con Melconian, también apunta a eso. También apunta, y no queda otra, a equilibrar las cuentas públicas rápidamente. Creo que recién lo decía Bosa, en eso se va a tener que actuar con shock, no con gradualismo. Porque el gobierno de Macri, por no ajustar más rápido el gasto público, terminó endeudándose mucho y lo que siguió también... Macri va a estar mañana en Córdoba en el almuerzo de la Bolsa de Comercio, y esperemos que diga que si llegan a ganar no va a haber gradualismo, porque si no... Tienen 90 días. Me parece que en la política, incluso hasta, yo te diría, hasta radicales, o sea, políticos de partidos que siempre son más moderados, se han dado cuenta de que el próximo gobierno va a necesitar ir mucho más rápido en lo fiscal, bajar el déficit. En realidad hace falta superávit, ni siquiera equilibrio, hace falta superávit. Claro. Porque hay que pagar deuda. Y en lo laboral se va a necesitar una reforma laboral. Seguramente. Para generar empleo en blanco, masivamente, y para ir sustituyendo los planes, que la gente vuelva a trabajar, va a haber... Se va a necesitar una reforma laboral también. Está bien. Además de tributaria, por supuesto. Última pregunta, porque me dicen que no hay más tiempo. Vos sos uno de los pocos economistas que también tiene una visión política, porque en tus comentarios nos damos cuenta, como analizás vos la situación. Entre un pesimismo cruel y un optimismo angelical, ¿en qué posición estás para el futuro? Yo creo que Argentina, por supuesto, que puede salir adelante. Tampoco creo que va a hacer un proceso de 30 años, como se planteó hace un rato. O Javier Milei suele hablar también de décadas. Si a la gente vuelve a decir que vas a mejorar, pero que en 30 años vas a estar mejor, también no es para nada una buena noticia. Va a ser difícil lograr apoyo, aparte de una política de ese tipo. Me parece que con dos periodos de gobierno ya se sentirían los cambios. Pero no hay que cometer el error, y eso especialmente la clase media. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno de Macri, o cuando estaba por asumir Macri, que le decía a tu amigo Gustavo Tobi, ojo que esto también va a ser duro, porque van a tener que subir las tarifas que están muy atrasadas. Y hay que ver cómo responde la clase media cuando tenga que pagar tarifas más realistas. Si la clase media dice, no, no lo voto más porque me sirven las tarifas, listo, el país no tiene solución, porque están muy subsidiadas las tarifas. Y bueno, habrá que remangarse y pagar los costos de la energía por el valor real. Lo mismo ahora, en lo que sigue, este gobierno lo que falta, y sobre todo el que sigue, va a depender mucho de la clase media cómo toma ese tipo de problemas. Que no tenga una mentalidad corta. De que a lo mejor hay que pasar unos años donde sea más cara la luz, el gas, y con alguna reforma laboral. Y a lo mejor en esos cuatro años no se ve tanto la mejora, pero que hay que hacerlo para ver si en el segundo gobierno, a los ocho años sí estamos mejor. Seguro. A ver, si le decimos que son 30 años, me parece que está complicado que la gente te vaya a votar. Hay que educar al soberano. Gracias Marcelo, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos. Gracias.